No, la verdad que bueno, por razones de lluvia que tenemos en todos lados, no se ha corrido, ni yo creería que no se va a poder correr por una semana más. Es más, este fin de semana el telcordo a pista y por lo general, siempre con telcordo a pista, la federación no da fecha de karting. Vos decías recién, bueno, hay que seguir esperando, ¿el momento va a comenzar el campeonato o no va a comenzar lo que va a ser la fecha 2017? No, seguro, hay que tener paciencia, yo creo que acá no es culpa de nadie, sino es naturaleza, bueno, contra el clima no se puede hacer nada, hay que esperar, una lástima por la gente de la bolacha que viene trabajando mucho, el circuito lo ha hecho, yo creo que ya van 3 o 4 ocasiones, se le viene suspendiendo, se le genera gasto, un montón de cosas, pero bueno, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, de ellos principalmente que eran los que querían arrancar la primera fecha ahí en la bolacha, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia, yo creo que ya va a parar un poquito y se va a poder de vuelta programar la fecha. Se puede notar de acuerdo a la imagen de que, bueno, por ahí el circuito como que estuviese mucho más bajo, ¿no? Porque hay no solamente agua dentro del circuito, sino también a sus alrededores. Sí, si bien es un predio que ellos lo tienen bien claro con el circuito, la parte del circuito está alto, pero bueno, está la parte de Baganquina y del mismo predio que está en la parte baja en sí, y tiene mucha agua como recién te mostraba ahí, pero bueno, así que, no sé, la verdad que está muy complicado en todos lados, no solamente ellos, está complicado en todas las zonas, más para esas zonas ahí de la bolacha, el rufino, todas esas zonas hay muy mucha agua, y así mismo, como te comentaba recién, nosotros acá también, en el circuito también hay agua, se había empezado a trabajar y hay mucha agua, o sea, estamos todos con el mismo problema. De cualquier manera, bueno, los karting están preparados, listos, para cuando se pueda abrir fuego, digamos. No, sí, seguro, siempre se está trabajando haciendo cosas nuevas, los karting que me quedan listos, están todos armados, y bueno, se está tratando de mejorar, y detalles sobre algunos que se había llegado muy sobre la hora cuando estaba la fecha que se había postergado, pero bueno, como siempre, siempre haciendo algo, tratando de mejorar de lo que ya tenemos. Gracias a Dios trabajo hay, pero bueno, como te digo, o sea, siempre se está laburando. Hablando de trabajo y hablando de karting, también, estaba viendo que estás trabajando con estos chasis, contame un poco, cómo es estos chasis, vienen nuevos, son cero kilómetros, vienen más preparados que antes, ¿cómo es, Mario? No, sin duda, bueno, estos son todos chasis cero kilómetros, es la marca Ternengo, nosotros somos representantes acá del taller, y sí, sí, obviamente, cada vez vienen con más tecnología, con un índice más completito, vienen con otro freno, tienen todos los modelos, y bueno, sí, o sea, en el caso mío, los vendo y a su vez los armo, si el cliente quiere que se los arme, se los armo, y si no, bueno, se llevan directamente, se los llevan, pero sí, la verdad que son todos nuevos, son muy lindos con son nuevos. Las dimensiones, estaba viendo, las dimensiones, son las de siempre o vienen un poquito más ancho? No, las dimensiones, hay un reglamento, no se pueden salir dentro del reglamento, se le llama al bastidor, el resto, está todo homologado, tiene sus medidas, los chasis que realmente pueden correr a federados, tienen unas medidas reglamentarias, excepto las categorías de escuela, que son unos chasis más chicos, que se llaman la categoría junior, pero después el resto son todos iguales, en cualquier marca tienen que repetir el reglamento. ¿Qué dicen los pilotos que han subido estos nuevos chasis? ¿Se sienten bien? ¿La carrocería está buena? Sí, hay mucho que decir, o sea, qué sé yo, es cuestión de poder ponerlo bien a punto en pista, pero obviamente vos a la hora de montar un chasis nuevo, de tirar un chasis nuevo en pista, se notan los cambios rotundamente, porque los caños son nuevos, flexionan y vuelven al lugar, trabaja el chasis como tiene que trabajar, y sin duda que hay una diferencia de un chasis a dos o tres años a subirse uno nuevo. Pero en pista hoy se pulen varias décimas que hay gente que lo busca para poder llegar a la punta. Y después hablamos de lo que es la preparación del motor, Mario, que eso es otra historia, ¿no? Sí, la preparación del motor, yo diría que si uno por ahí está dedicado a eso, pero hoy no tenemos mucho margen para salir, es decir, tenemos un supermotor, o sea, estamos todos muy parejos, yo creo que la diferencia está acá en los chasis y en los chicos que estén bien físicamente y obviamente que sepan transmitir lo que hace el chasis para poder elaborar el chasis. Hay que trabajar mucho en los chasis.